Bueno, el escenario que se habla a partir de esta intervención es bastante desconocido porque la verdad que nosotros no tenemos ninguna información de qué es lo que se quería hacer. No nos han hablado desde ningún estamento del gobierno como para poder tender a un diálogo, que nos digan cuál es la perspectiva. Nosotros creemos que cualquier proceso de reestructuración es válido, sobre todo en algunas cuestiones que tienen que ver con auditorías que no salieron del todo bien, de organismos internacionales, pero bueno, nosotros necesitamos tener certeza de cuál es la perspectiva de hacia dónde se va, porque estamos viendo que la política hacia el Estado no es una política justamente para fortalecerlo, muy por el contrario. Y por otro lado, las auditorías internacionales, que justamente son las que el gobierno hace hincapié para fundamentar la intervención, indican que la ANAC tiene faltante personal y que además del faltante personal tiene salarios depreciados. Esos son dos de los ejes por los cuales la Organización de Educación Civil Internacional cuestionó el funcionamiento del organismo. Entonces, nosotros entendemos que puede ser válido un planteo de redimensionamiento del organismo, pero que queremos que tenga una perspectiva hacia dónde se va. Nosotros te hemos planteado hoy un plenario nacional, donde hay inscrito a más de 200 delegados de todo el país, y ahí debatiremos la postura. Nosotros tenemos la postura de participar de cualquier proceso de diálogo que se abra, de sentarnos en cualquier ámbito que se nos convoque, y teniendo en claro que vamos a cuidar cada uno de los puestos de trabajo de cada uno de nuestros compañeros en todo el país, porque justamente las auditorías indicaron el faltante de personal. Entonces, si la política va en contra de esas cuestiones, no solamente es un retroceso en materia de los puestos de trabajo, sino también contradice lo que las auditorías internacionales marcaron.